No debe haber toques ni besos. Aquí algunos a lo mejor pensarán, oh qué radical. No, es legalismo. No, no es ser radical y no es legalismo. ¿Por qué? Porque los toques y los besos son un preámbulo para la intimidad sexual. El cuerpo se prepara para tener relaciones sexuales. Y la boca es una zona erógena. ¿Qué quiere decir eso? Que si la boca es estimulada, va a despertar el deseo sexual. La boca es igual que los genitales masculinos como femeninos. Si son estimulados, despierta el deseo sexual. Así, la boca es una zona erógena. Entonces, a lo mejor muchos dicen, ya, está bien, la fornicación, más explícitamente el acto de la penetración es pecado. Bueno, no puedo llegar a eso, pero puedo tocar, puedo besar. Tampoco. Porque aquella intimidad está solamente reservada para el matrimonio. Y naturalmente Dios las creó para preparar ese preámbulo de la intimidad sexual. ¿Y qué pasa si yo no comienzo a tocar y a besar excesivamente? Y no paro hasta ahí. No llego al coito, no llego al acto sexual. Igual peco. ¿Por qué? Porque aquello que es despertar el deseo de la otra persona y no consumarlo, es lo que la Biblia llama de lascivia. Pecado de lascivia, despertar el deseo de otro sin consumarlo. Igual peca. Y es más, muchos hombres, sobre todo los hombres, muchos hombres, quedan ahí, no cometen fornicación y quedan ahí todos alterados con las hormonas alborotadas. Se van para la casa, ¿a qué? A ver pornografía y masturbarse. No tiene fornicación, pero tiene pecado. Igual. Entonces, por eso es que es recomendado que no hayan toques ni besos. Después de casarse, claro que puede haberlo. Después de casarse, si no hay toques, si no hay besos, es pecado. ¡Gracias! Gracias por ver el video.